Muy buenas tardes a todos. Esta tarde algunas más palabras de luz de los maestros ascendidos. ¿Cómo están todos esta tarde, nochecita? No sé desde dónde estén conectados. Espero que todos estén muy bien. Y listos para comenzar a compartir juntos esta actividad. ¿Me pueden escuchar? Solamente estoy viendo que todo esté llegando correctamente del otro lado. Sigo esperando. No sé si Isra, Marta, Sandra, Vicky me están escuchando. Excelente, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar. Voy a hacerme a un lado por un momento. Voy a apagar el video y voy a dejar activado solamente el audio. Para que hagamos juntos una pequeña meditación para conectarnos con nuestra fuente. Para protegernos y purificarnos por la acción del fuego sagrado. En una posición cómoda y confortable en el asiento, enderecemos la columna vertebral. Dejemos los pies apoyados en el suelo y las manos descansando sobre las piernas. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos suavemente y cerremos los ojos. Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, le damos nuestro reconocimiento a la luz divina, presente en toda vida, como en nuestro propio corazón. Arrodillados en lo más profundo de nuestro corazón, encarnando la triptividad de la vida, que es la voluntad, la sabiduría y el amor. Así es, amado yo soy lo que yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestro corazón. Veamos cómo la presencia extiende sus amorosos brazos hacia nosotros, y nos envuelve en un manto de luz brillante, sellándonos en el poder invencible de la luz. Amada presencia, yo soy, asume ahora el conto, sentimiento, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo perfección, y sostén tu dominio. Amado Arcángel Miguel, envuélvenos, vístenos, séllanos en tu armadura invencible de luz azul. Y extiende esta protección invencible a nuestro hogar, a todos nuestros familiares y seres queridos, a nuestro grupo espiritual, a todos los amantes de la luz, y a toda vida en todas partes. Yo soy un poderoso guardián. Protegido todo lo que es de la luz, en todo momento, a por siempre, echa. Inhalemos, inhalemos, y exhalemos. Ahora, vamos a trabajar en la purificación sagrada. Yo soy invocando a todos los seres, poderes y legiones de la luz. Amados ángeles del fuego violeta, dirijan su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada. Yo soy invocando la ley del perdón y del olvido. Y yo soy perdonando a toda persona, situación o cosa, que necesite mi perdón, y que me haya hecho daño en algún momento, cualquiera sea la razón y la circunstancia. Como soy perdonado, amorosamente, perdonado, en esta vida y en vidas pasadas. Yo soy invocando. El momentum cosmos. Envolviendo a toda la tierra en este momento. Yo soy invocando. No soy invocando. Yo no soy invocando. Después de losku,� я quebró con la tierra en esta vida. Yo soy invocando. Yo soy invocando. Yo soy invocatorio. Yo soy invocado. Me invocando. Yo soy invoc Amazon. Constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia. Para comandar y cumplir solo con la divina voluntad de la única infinita universal conciencia. Toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo, ahora mismo y eternamente sostenido. Yo ahora completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia solo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Cuando logro el entendimiento a través de la llama de la iluminación me convierdo en una externalización y expresión de la gracia del Espíritu Santo en, a través y alrededor de mi forma física humana. Inhalemos Yo soy inspirando el verdadero iluminado inspirador poder de puro amor divino Yo soy absorbiendo el verdadero iluminado inspirador poder de puro amor divino Yo soy expandiendo el verdadero iluminado inspirador poder de puro amor divino. Yo soy proyectando el verdadero iluminado inspirador poder de puro amor divino. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. Tomemos una nueva y profunda respiración y exhalando lentamente volvamos a abrir los ojos. Nuevamente bienvenidos a todos a este espacio de luz, a esta actividad de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguien tiene el libro entonces estoy en la página 12. Si no lo tienen pueden conseguirlo en nuestra tienda virtual de amantes de la luz. Ahora les voy a compartir el enlace para que ya quede también en pantalla e incluso para quienes más adelante vean la grabación de esta actividad. En cualquier momento pueden hacer una pregunta, si tienen una duda, una inquietud o participar o comentar acerca de todo lo que hay. El camino del silencio es el camino de la paz, pues en silencio no se puede provocar la ira de nadie ni generar impedimentos innecesarios al propio progreso. En el silencio uno no establece las causas que repercuten más adelante como efectos destructivos en el sendero. El aliento de Dios está demasiado cargado de poder como para ser usado a la ligera por las personas ignorantes y sin entrenamiento, cuya agitación externa podría ser evitada en gran medida, manteniendo la respiración dentro del cuerpo hasta que pueda ser exhalada para cumplir con un buen propósito. Qué linda esta forma de decirlo, qué bueno sería poder mantener la respiración dentro del cuerpo hasta que podamos utilizarla en la exhalación para un buen propósito. A veces lo que hacemos que se parece a esto es cuando uno está un poco intranquilo, fuera de centro, fuera de balance o algo nos saca de onda, como se dice en algunos lugares, lo que uno a veces hace es contar hasta 10 antes de responder. Porque si uno responde enseguida, automáticamente, instantáneamente, es muy posible que parte de ese aliento que sale de nosotros esté calificado con pensamientos, sentimientos y palabras destructivas. ¿Qué diciendo el maestro Kutjumi? Cada palabra hablada establece una frecuencia vibratoria en todos los cuerpos internos, como también en todos los órganos y células de la estructura atónica. Estas frecuencias vibratorias se extienden al universo e interpenetran cada ropa, árbol y piedra. Convirtiéndose en parte del proceso natural de desintegración de la naturaleza. Evitar esta responsabilidad kármica libera al principiante de mucha agonía. Aquieta el espíritu interno y con el tiempo permite que el individuo escuche la verdad de la vida, que está igualmente vibrando constantemente a través del mundo de la humanidad, invisible, no percibida ni escuchada, excepto por los pocos escogidos que son lo suficientemente sabios como para escuchar. Aquí tenemos entonces un segundo gran beneficio del silencio. El primero dijimos que es evitar que de nosotros salga cualquier sonido que no esté cargado con perfección. El segundo es que en el silencio vamos a estar abiertos, dispuestos, sensibles, a percibir, a escuchar la verdad de la vida, la verdad de las cosas. Cuando vivimos en el ruido y sobre todo nosotros estamos generando ese ruido, no nos permite el ruido escuchar o ver la verdad. Cada encarnación es solo un pétalo añadido a la conciencia del alma que evoluciona. En la culminación de la evolución, cuando mil pétalos rodean estrechamente la conciencia contenida dentro de ellos, toda la riqueza de la experiencia de las centurias está contenida en esto. Luego, en el silencio, todos estos pétalos empiezan a abrirse, impregnando el aire con el espíritu celestial del despertar divino. Y el hermoso loto de mil pétalos emerge con la gran conciencia que envuelve el universo, mientras otra flor completa se añade al jardín de los seres perfeccionados. Unas mil vidas deberían ser suficientes para perfeccionar el alma, pero a causa del retraso, un pétalo tras otro debe dejarse caer inservible. Y de ese modo, a menudo, se requieren mil veces mil vidas. Pero finalmente, la flor es perfeccionada. Seres como el señor Gautama, el señor Maitreya, Jesús, Francis Bacon, el Moria y Hércules, aunque perfectos en sí mismos, voluntariamente trajeron la fragancia de sus perfumes y la radiación de sus presencias una y otra vez para acelerar la evolución de los demás. Voy a detenerme un segundo en este último párrafo, porque me parece importante para nosotros que tomemos conciencia de lo que esto significa. El señor Gautama, el señor Maitreya, Jesús, Francis Bacon, que es Saint Germain, el Moria y Hércules, aunque perfectos en sí mismos, voluntariamente trajeron la fragancia de sus perfumes y la radiación de sus presencias una y otra vez para acelerar la evolución de los demás. La mayoría de nosotros, seres humanos, vamos a desenvolupar las cualidades divinas, vida tras vida. Dice el maestro Kutjumi, con la simbología del loto de los mil pétalos, que en cada vida se abre uno de esos pétalos. El loto de los mil pétalos también se lo conoce a este centro, a este chakra, que tenemos en el tope de la cabeza. Es como si nosotros fuéramos una flor con mil pétalos espirituales que tienen que abrirse y desenvolverse. En cada vida nosotros desenvolvemos uno. Luego, la vida siguiente, otro, luego otro y así, en sucesivas encarnaciones, pacientemente, la vida nos da la oportunidad de desenvolver esos mil pétalos. Mil vidas deberían alcanzar si desenvolviéramos un pétalo por vida, por encarnación. Lo que sucede normalmente para la gran mayoría de la humanidad, lo que hacemos es, no solamente no desenvolver pétalos, sino además crear tanta negatividad que el pétalo se cae. Y tenemos que volver a encarnar y volver a desenvolverlo. Eso es para nosotros, para la mayoría de la humanidad. Ahora, hay seres muy, muy excepcionales, que no solamente ya han desenvuelto sus mil pétalos y podrían haber ascendido hace muchísimo tiempo, pero teniendo sus pétalos ya perfeccionados, siendo ellos seres ya perfeccionados, escogieron venir a la tierra una y otra vez, incluso arriesgándose a marchitar la perfección de los pétalos que ya tenían desenvueltos. Solamente traer la fragancia de esos pétalos al resto de la humanidad atrasada para ayudarnos en nuestra evolución. ¿Y por qué digo poniendo incluso en peligro el que pudieran marchitarse algunos de los pétalos que ya tenían desenvueltos? Bueno, los maestros hablan de esto. Y el mismo Francis Bacon, es decir, el mismo maestro Saint Germain, en su encarnación como Francis Bacon, cuenta que estuvo al borde de la locura. A pesar de tener su cuerpo, digamos espiritual, ya perfeccionado, pero las energías a las que se somete uno en el mundo son tan fuertes. Las energías de la discordia, de la mentira, de la ilusión, del engaño, son tan fuertes. Gracias a Dios, no lo son tan fuertes hoy en día. Pero en ese entonces, en la época de Francis Bacon, sí eran muy fuertes. Y él estuvo sometido a esas energías y al borde de volverse loco. Él cuenta esto en alguno de sus discursos que están publicados en el sagrado libro del Yo Soy. Así que, no solamente estamos tomando conciencia de cómo es nuestro propio camino y cuánto ayuda el silencio en nuestro camino para desenvolver esos pétalos de sabiduría, evitando que los que ya tenemos desenvueltos se marchiten y se caigan, sino que además también estamos tomando conciencia del gran sacrificio de amor que han hecho algunos seres, algunos de los cuales están mencionados aquí, muchos otros que seguramente desconoceremos. Nunca sabremos el sacrificio que hicieron para ayudarnos a llegar al punto en el que estamos hoy en día. Y gracias a Dios, han cambiado mucho las cosas en la tierra. Y hoy en día es mucho más fácil para nosotros poder encontrar la luz y sostenernos en la luz. Termina este pequeño capítulo el maestro Kuthumi diciendo «Considérense ustedes mismos ahora en el hermoso camino agradable, con un loto de mil pétalos creciendo sobre cada arbusto, hasta que se manifieste su propia flor completa». Voy a seguir adelante con el siguiente capítulo que se llama «La sabiduría de cultivar la sabiduría». Y una pequeña aclaración, los nombres de los capítulos fueron puestos por seres humanos. Los maestros simplemente dieron la enseñanza, hablaron. Y somos nosotros los que para tener una idea de qué es de lo que va a hablar, a qué se va a referir o cuál es el contenido de las palabras del maestro, les ponemos un título. Pero los títulos son absolutamente subjetivos y los ponen los editores de los libros, los traductores, los compiladores. Lo importante es el contenido. Les presento otra concesión que da la fe, trayendo a sus mentes la maravillosa liberación a la que conduce la adoración y honra de una corriente de vida hacia el poder divino. Cuando un individuo honra el poder de Dios, sea este descargado directamente desde la fuente de toda vida o indirectamente a través de uno de los mensajeros del reino, tal individuo, a través de su propia conciencia, acepta el poder divino como una realidad que no puede ser negada, como una magna presencia cuyo poder es omnipotente y como una gracia omnisciente cuya eficacia es ilimitada. Cuando tal estado de mente y corazón es establecido y mantenido por una parte individual de la vida única, su conciencia se convierte en un foco magnético místico que libera el omnipresente poder divino hacia el plano tridimensional. Los benditos seres santos y sagrados en lo más recóndito de su propia naturaleza están constantemente adorando al principio divino, reconociendo su presencia activa en ellos y en los demás y honrando el poder ilimitado de esa presencia que no conoce frustración ni falla alguna. Cuando se alcanza este estado de conciencia y corazón, lo que puede lograrse a través de la sincera contemplación que la presencia de Dios. El individuo permanece en un estado de paz interior y tranquilidad, pues no espera recibir de su propia personalidad o la de otros aquello que el yo personal no puede dar, sino que, con la silenciosa reverencia al poder omnipresente y permanente del Dios del amor, con su reconocimiento, aceptación y devoción, libera ese poder divino para lograr todas las cosas perfectamente. Hemos hablado muchas veces acerca del poder de la aceptación y esto es algo sumamente importante. Nosotros vivimos inmersos en un mundo lleno de situaciones que se presentan todos los días. Todos los días enfrentamos desafíos, todos los días enfrentamos dificultades, todos los días enfrentamos apariencias que nos pueden estar afectando a nosotros o pueden estar afectando a otras personas. Lo más probable es que si estamos conscientes es que esas personas sean personas cercanas a nosotros. Porque en el mundo hay 7 mil millones de almas encarnadas y podemos estar seguros que muchos de esos miles de millones están sufriendo todos los días diferentes apariencias de escasez, de hambre, de enfermedad, de dolor físico, de dolor psicológico, emocional. Pueden estar sufriendo pérdidas materiales o personales. pueden estar sufriendo en situaciones dentro de relaciones destructivas, autoritarias, dominantes, dentro de la familia o dentro del trabajo. Puede estar sucediendo esto. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. todos y cada uno de los 7 mil millones de almas que están encarnados en la tierra en este momento y los 3 mil que están fuera de la encarnación y esperando y listos para encarnar en este ciclo permanente a donde hay unos miles que encarnan y miles que desencarnan. Y es el baño que está que se mantiene aproximadamente es de 2 tercios en la encarnación 1 tercio fuera de la encarnación en un total de 10 mil millones de almas que son las que evolucionamos en esta tierra. Todos y cada uno de los 10 mil millones hasta el último no importa el tamaño no importa el color no importa el país no importa el idioma la raza la educación las preferencias de su vida es decir su inclinación sexual o su inclinación política o su preferencia por determinadas cosas no importa nada de eso no importa que tengan o no tengan educación no importa el nivel de educación no importa el nivel económico que sean multimillonarios o que estén en la extrema pobreza nada de eso importa todos y cada uno de los 10 mil millones de almas que estamos encarnados en la tierra en este momento encarnados y desencarnados evolucionando en la tierra tenemos el mismo cetro de poder tenemos la misma capacidad de reconocer adorar y aceptar el poder de Dios en nuestra vida como el único poder actuando sabiendo sabiendo que no hay otro poder sabiendo que nada en la encarnación o fuera de la encarnación en la manifestación o fuera de la manifestación tiene ningún poder sobre el poder de Dios lo único que hace falta para que ese poder se active en nuestra vida y lo único que hace falta para que esa perfección se manifieste en nuestra vida comandada por ese poder de Dios es nuestro reconocimiento y nuestra aceptación de ese poder y ningún otro los otros días me escribió una persona y estaba bastante desesperada porque fue al médico ya había tenido una hija quería tener otro hijo con su marido pero hacía seis meses que no tenía el periodo y obviamente no se estaba quedando embarazada entonces fue a ver un médico y el médico hizo unas análisis y le dijo no vas a tener más hijos yo sé que esto es difícil ve a tu casa llora todo lo que quieras háblalo con tu marido pero no vas a tener más hijos ahora lo que sí puede hacerse es conseguir una donante de un óvulo y entonces haríamos un proceso de implantar ese óvulo y eso costaría no sé cuántos miles de dólares por supuesto que me pagarías a mí y entonces esa sería la única manera para que puedas volver a tener hijos esta mujer me escribió desesperada y antes de hablar con ella yo después hablé con ella y hablamos muchas cosas pero en ese momento no tuve la oportunidad de hablar solamente podía darle una respuesta breve concisa y clave diría yo para que ella pudiera darse cuenta de lo que le estaba pasando y entonces lo que yo le respondí bien cortito fue eso que te está diciendo el médico simplemente sencillamente no lo aceptes si lo aceptas a partir del momento en que aceptas esas palabras como verdaderas esa va a ser tu verdad y tu realidad y así será tal como lo dijo el médico pero eso lo decides tú hablé con ella una semana después y en esa semana ella agarró pero así enseguida lo que yo le dije se dio cuenta enseguida y ella adentro en su corazón dijo es verdad yo esto no lo acepto y fue a ver a otro profesional de la salud no es médico digamos ginecólogo y esas cosas sino que creo que era homeópata pero no importa no importa lo que importa es lo que viene este nuevo profesional agarra los análisis y lo primero que le dice a esta mujer es yo no acepto lo que te dijo el otro médico con esas mismas palabras vamos a hacer una cosa le cambió unos medicamentos le dijo que no sé qué modificara si modificara algo en su dieta o no le sacó un medicamento le dio otra pastilla no sé a los tres días le vino el periodo así que cuando habló conmigo a la semana siguiente ya todo se había regularizado después de contarles esto quiero volver a leerles lo que acabo de leer a ver si lo entendemos mejor a ver si nos cala más hondo en los huesos en la mente en la conciencia en el cerebro en la sangre en el aire que respiramos vamos a ver cuando se alcanza este estado de conciencia y corazón lo que puede lograrse a través de la sincera contemplación de la presencia de Dios el individuo permanece en un estado de paz interior y tranquilidad pues no espera recibir de su propia personalidad o la de otros aquello que el yo personal no puede dar sino que con la silenciosa reverencia al poder omnipresente y permanente del Dios del amor con su reconocimiento aceptación y devoción libera ese poder divino para lograr para lograr todas las cosas perfectamente con la silenciosa reverencia al poder omnipresente y permanente del Dios del amor al reconocer al aceptar con devoción que ese es el único poder actuando entonces ese poder divino es liberado para lograr todas las cosas perfectamente si una persona la despiden de su trabajo y se va a su casa triste deprimida sufriendo porque no sabe cómo va a ser para darle de comer a sus hijos esa persona le acaba de dar poder a la persona que lo despidió a la empresa para la que estaba trabajando al banco a través del cual cobra un cheque un sueldo todos los meses para darle de comer a sus hijos todos ellos son los que tienen el poder y como ellos ahora decidieron que ya no tengo trabajo y que ya no voy a cobrar un sueldo entonces me quedé sin nada me lo quitaron todo pero cuántas personas son capaces de mantenerse en paz mantenerse tranquilos y dentro de esa paz en el corazón volver a reconocer volver a aceptar que el único poder actuando es el poder divino y son capaces de decir gracias padre y madre dios todopoderoso gracias porque ya trajiste a mis manos todo el alimento que necesitamos en mi familia ya trajiste a nuestras manos toda la abundancia y la opulencia que nos hace falta día a día ya trajiste a mi vida el trabajo perfecto y si se cerró esta puerta diez más se abrirán porque dios es el único poder actuando aquí y yo reconozco y acepto solamente el poder de mi presencia que yo soy no acepto nada más ni acepto ningún otro poder si esa persona hiciera eso entonces estaría restaurada su situación laboral en menos de 24 horas así instantáneamente es más antes de que en la empresa empezaran a pensar en que lo iban a despedir ya dios tenía para esa persona un nuevo trabajo ya lo tenía listo no había nada que temer no había que preocuparse no había por qué entristecerse o deprimirse no había razón ya ese poder estaba actuando pero somos nosotros los que liberamos ese poder al reconocerlo y al aceptarlo y al no aceptar ninguna otra cosa no importa lo que sea o lo que nos digan que es uno de los más grandes vínculos entre el maestro y el discípulo se produce cuando el alumno ha alcanzado la conciencia de que el poder divino actuará para y a través de él y para y a través del maestro cuando quiera que la invocación sea emitida mientras el estudiante piense que el poder divino actuará únicamente para el maestro él todavía tendrá mucho que recorrer cuando le pedimos a los maestros que nos ayuden creyendo que ellos tienen poder y nosotros no todavía tenemos mucho camino por recorrer y no estamos diciendo que no invoquen a los maestros el maestro Kudhumi es bien claro mientras un estudiante piense que el poder no actuará que el poder divino actuará únicamente para el maestro él todavía tendrá mucho por recorrer la línea de demarcación es fina pero a medida que avanzamos sobre el sendero de la vida debemos aprender a honrar la presencia de Dios en cada individuo en nuestra propia vida y en el amor eterno de los maestros que nos han guiado y protegido a lo largo de los siglos ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario? vamos a cerrar esta actividad con una bendición y un agradecimiento cerremos los ojos tomemos una inspiración profunda exhalemos lentamente y llevando la atención dentro de nuestro corazón reconozcamos una vez más que allí arde la llama triple inmortal de vida de nuestro santo ser crístico encarnando todo el poder toda la sabiduría todo el amor y nosotros ahora arrodillados en nuestro corazón le damos nuestra devoción y adoración a esta presencia divina Dios en nosotros la poderosa presencia yo soy encarnada en nuestro corazón como el santo ser crístico en su plena estatura con todo su poder y ese es el poder que nos sana que nos provee que nos ilumina que nos guía que nos protege y que nos sostiene eternamente siempre yendo hacia adelante en absoluta perfección ya que es el mismo poder de Dios el que comanda en toda actividad en toda situación en cada persona en todo lugar y en todo momento no existe otro poder solo existe el poder de Dios y yo soy adorando reverenciando reconociendo y aceptando ese poder como el único poder actuando en mi vida en mi mundo en mi familia en mis negocios y asuntos en mi lugar de trabajo con mi grupo de amigos con mis familiares en mi relación de pareja en todas partes yo soy la única presencia actuando yo soy el poder de Dios todopoderoso y en el nombre de la amada presencia yo soy le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud al amado maestro Kudjumi y amorosamente le pedimos que selle a nuestra querida tierra y todas sus evoluciones en la pureza y perfección de la sabiduría divina así lo decretamos en el más santo y sagrado nombre de Dios yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno niño y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta salud y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz y el amor sean con toda vida en todas partes suavemente tomemos una inspiración profunda exhalemos lentamente y volvamos a abrir los ojos muchas gracias a todos los presentes gracias por estar aquí gracias por su luz y gracias también a todos los que hacen posible la realización y el sostenimiento de cada una de estas actividades con su donación amorosa aquí les comparto una vez más el enlace a través del cual pueden hacer su donación en cualquier momento la amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy bendice y multiplica la abundancia de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz de toda la humanidad gracias padre madre porque así es y gracias a todos por su generosidad las personas que estén viendo la grabación de este video pueden hacer su donación haciendo clic en el enlace que se encuentra en la parte superior de la pantalla muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos